Muy buenos días a todos. Buenas tardes. Gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. Bienvenido, secretario de la SECOES, licenciado Rafael del Pozo. Yo quisiera empezar diciendo que cuando usted inició su intervención, habló de la comunicación, del diálogo, de los cuestionamientos, que a veces, aunque sean un poco duros, y que no llevan una actitud personalista, sino porque es un trabajo que usted tiene que realizar dentro del gobierno a favor de los quintanarroenses y nosotros como sus representantes. Obviamente que mi postura, y la quiero dejar muy clara, siempre ha sido a favor de Quintana Roo y de su gente. Soy de una familia fundadora de esta entidad, y me preocupa el futuro de la juventud y de todos los quintanarroenses que se preparan en las universidades y distintos colegios de educación superior. Me preocupa también porque los quintanarroenses que hemos luchado mucho, o que han luchado mucho y mucho tiempo, por la autodeterminación, por el derecho a gobernarnos sin injerencias externas, y se han dado muy fuertes batallas para evitar que los tiempos del territorio federal vuelvan a convertirse en la realidad. En Quintana Roo, aquellos tiempos de saqueo, de piratería política, deben de terminarse, porque las luchas han sido para que los quintanarroenses puedan tener el autogobierno. Por eso hemos criticado a toda esa gente que ha venido de afuera a ocupar esos espacios. Mi postura es también para que este Poder Legislativo, consciente de su obligación ante la sociedad, entendamos que el patrón es el pueblo, y no fuimos elegidos para legitimar lo que se ordena desde otro poder, y que nuestra tarea es ser contrapeso precisamente para evitar el abuso de poder, que se entienda que estamos aquí para una representación social y no como un artículo en los anaqueles de la corrupción. Y quiero dejar claro lo que usted mencionó al principio, ver efectivamente a los poderes constitucionales unidos para trabajar por el desarrollo de Quintana Roo, de todo Quintana Roo, no sólo de los lugares donde están los buenos negocios, donde está la plusvalía, y ver que se beneficie a toda la gente desde el rincón más apartado de nuestro Estado. Esa es la postura que me ha hecho actuar de la manera en que lo he estado haciendo en estos dos años como diputado del quinceavo distrito. Y le haré algunas preguntas, señor secretario. En los cinco años de la actual administración, ¿cuántos servidores públicos han sido sancionados por procedimientos administrativos, tanto de anteriores administraciones como de la actual? ¿De cuáles niveles y qué tipos de faltas han cometido? En los últimos cinco años, ¿cuántos están sujetos a procedimientos judiciales sobre delitos de corrupción? En los gobiernos anteriores y en el actual, repito, en los últimos cinco años, ¿cuántos casos están sujetos a procedimientos judiciales sobre delitos de corrupción en los gobiernos anteriores y en el actual? ¿Cuáles son los resultados de quien la hace la paga a cinco años de gobierno? Las resoluciones emitidas que usted mencionó hoy, por alrededor de tres mil, trescientos ochenta y ocho, mil, trescientos ochenta y dos, punto, ochocientos, sesenta y ocho. ¿A dónde está este recurso? ¿Quién lo maneja y para qué sirve? En el dos mil dieciocho, el gobierno del Estado pagó trece millones novecientos veinte mil pesos, además, por adjudicación directa a una empresa privada, José Antonio García Alcocer y Asociados, S.C., para que se encargaran de armar los expedientes contra exfuncionarios, presuntamente para recuperar los recursos malversados, sin embargo, a la fecha, la mayor parte de los señalados está en libertad, mayormente por irregularidades en los procedimientos o tal vez mala integración de expedientes, pese a que se comprometió con esa empresa una comisión adicional del treinta por ciento de lo recuperado. ¿Cuánto se ha recuperado tras esa millonaria inversión? ¿Cuántos expedientes se integraron? ¿Y cuántos han sido desechados por esas causas? La SECOES también subcontrata empresas para que hagan el trabajo de supervisión y revisión de obra pública, a pesar de contar con un multipublicitado y presuntamente muy moderno laboratorio de obra. Empresas como expertos en control interno, ética y cumplimiento S.A. de C.B., y MEXPRO, construcción S.A. de C.B., RUESCA o surtidora, comercializadora y distribuidora, el gran reto que hicieron, que hicieron trabajos de revisión y supervisión de obra que en sí mismos forman parte de las obligaciones de la Contraloría y por los que tuvo que pagar casi 42 millones de pesos en un mismo año y se mencionan apenas cuatro empresas, aunque son más las detectadas en estos ejercicios de subcontratación. Preguntar por qué la dependencia de su cargo no pudo cumplir con estas tareas que le han sido asignadas y tuvo que hacer estos contratos de haber sido así y si es correcto el cuestionamiento. En su requerimiento presupuestal, nunca consideró tener condiciones para evitar un gasto mayor del ejercicio público. En el año 2021, el Gobierno del Estado adjudicó de manera directa contratos de adquisiciones hasta por 102 millones 706 mil pesos. Fueron 26 contratos adjudicados directamente en un total de 43, siendo un 60% del total. Hay que recordar que este tipo de adjudicación de manera directa ha sido cuestionado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, ya que propicia mayores indicadores de opacidad e incrementa los riesgos de incumplimiento de la ley. ¿Cuál es el papel de las ECOES en estos procesos? ¿Cómo se justifican tantas adjudicaciones directas mientras en otros lugares se festejan eventos de transparencia? En marzo de este año, 50 personas denunciaron una falsa subasta vehicular del Gobierno del Estado, luego de que los interesados que cumplieron el trámite oficial fueron citados en el centro de convenciones, donde al llegar les informaron que ya no había vehículos. La licitación fue publicada por la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, a Jepro. Sin embargo, inconformes expusieron que la subasta nunca se realizó y al pedir información a la autoridad, se les informó que los vehículos ya se habían vendido. Los inconformes denunciaron ante las ECOES presuntas irregularidades en la enajenación de vehículos del Gobierno del Estado. Por cierto, se les dijo que tenían que hacer dicha denuncia a través de la plataforma TACPOL, pero la Contraloría no ha hecho público los resultados de la misma. ¿Qué pasó con esa denuncia? ¿Qué respuesta se ha dado a estos ciudadanos? ¿Y qué responsabilidad tiene a cargo la Jepro en todo esto? Contrata a las ECOES por 10 millones de pesos a Juan Manuel Maldonado Calderón, representante legal de Maldonado Jurados Asociados S.A., denunciado penalmente por la Auditoría Superior del Estado de Puebla por asociación delictuosa derivado del uso de facturas apócrifas para simular operaciones financieras. Pese a esta denuncia, en abril del 2020, el Estado, por medio de la Contraloría, le entregó el primero de marzo del 2021 el contrato para los servicios profesionales de asesoría para la preparación, capacitación y acompañamiento del procedimiento de entrega-recepción de la Administración 2016-2022 de las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Juan Manuel Maldonado, quien tuvo tratos con empresas factureras para limpiar cuentas públicas de presidentes municipales en otra entidad y fue denunciado a la ACE en abril pasado. Los auditores, bueno, de igual forma podría decir muchas otras contrataciones, pero creo que con esto bastaría. Señor Secretario. Gracias, diputado. Fíjese que voy a, si me lo permite, voy a empezar por el final, porque creo que puede ser un buen ejemplo de qué es a veces lo que sucede en este tipo de comunicaciones. Aquí tengo los documentos, se los voy a compartir con mucho gusto, tanto del Gobierno del Estado de Puebla como del propio despacho Maldonado, en donde queda perfectamente claro que la información que usted acaba de señalar, bueno, los datos que usted acaba de señalar no son verídicos. No existe tal denuncia, no existe tal inhabilitación, no es correcta el señalamiento, el documento es de la Auditoría Superior del Estado de Puebla y es del 12 de julio de 2021, porque evidentemente cuando yo vi ese tema, pues evidentemente yo pedí la información al despacho, le dije, oye, aquí hay una acusación en este sentido, a ver qué, y él a su vez hace la solicitud al Auditor Superior del Estado de Puebla, donde le pide que aclare este tema, aquí tengo el documento, lo podría leer si lo quieren, pero me parece que no es necesario, yo con mucho gusto se lo entrego a usted y a los que así decidan, y el documento que contesta el propio Auditor diciendo que es mentira. No existe ni la denuncia, ni la sanción, ni nada de esto que usted ha señalado. Desconozco el origen del dato, a veces entiendo que usted como diputado recibe mucha información, quejas de los ciudadanos o de personas, que puede ser incluso tener intereses, o no, pero claramente lo que no es correcto es imputar delitos, montar temas como el que usted acaba de señalar, y además me pareció escuchar en su planteamiento que no es ni siquiera una presunción, sino una acusación, o sea, usted señala que quien le hizo la denuncia lo hizo ni siquiera diciendo probablemente responsable, no, o sea, no hay presunción de inocencia, no nada de nada, hay un juicio sumario en Facebook, y se imputa y se sanciona y se castiga, se quema en la plaza pública, y yo tengo los documentos que dicen lo contrario. Y evidentemente, también digo, yo no tengo relación con el Auditor Superior del Estado de Puebla, pero no es difícil estar en comunicación con ellos y solicitar si la información que yo le estoy presentando pues es correcta o es incorrecta. Desde luego, pues atiende a la fama pública de una persona profesional, y por eso obviamente se atendió. Pero ese es un tema. Pero así hemos venido batallando con varios. Hace unos días también vi el tema de la denuncia del humo, que por el tema de las camionetas blindadas y tal, y se aseguraba que se trataba de una empresa fantasma, perdónenme, no es una empresa fantasma, es una empresa que opera a nivel nacional, y no es lo mismo ser una empresa fantasma que una empresa que puede tener operaciones cuestionadas. Porque las operaciones cuestionadas pueden ser específicas, se puede presumir que hubo una operación, de 100 operaciones hubo una operación que tiene un cuestionamiento, ¿para efecto de qué? De la comprobación fiscal, porque ahí quien hace el cuestionamiento es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT Federal, que es quien cuestiona, porque evidentemente ese tipo de operaciones lo que presumen es que existe evasión fiscal. No quiere decir que la empresa no exista, quiere decir que probablemente la empresa está haciendo uso de prácticas que no son aceptadas o que se pueden considerar ilegales. Y la alerta no hace las veces de sanción ni de resolución, es únicamente el aviso para efecto de que quien pretenda contratar sepa que existe un cuestionamiento sobre alguna operación, alguna o algunas. Las empresas fantasmas son aquellas empresas donde usted llega y dice que hay un domicilio y que resulta que es una vivienda de una persona y no existe la empresa. Pero LUMO es una empresa que existe a nivel nacional. De hecho, las camionetas ahí están. O sea, eso no lo digo, es público y notorio. No tendría yo que poner las camionetas afuera del Congreso para que se evidencie que el contrato se cumplió. Entonces no hay una operación simulada. Hay una operación que se hizo además en un periodo en donde ese señalamiento, yo honestamente no sé si está cuestionada o no operaciones de LUMO, pero en el caso de que así sea, para poder contratar con el Estado de Quintana Roo se tiene que presentar el documento de cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces con ese documento se habilita a la empresa para poder ser contratada sin violentar ningún tipo de disposición en materia fiscal. Es decir, ese documento acredita que la contratación es legal, es válida y se está actuando de buena fe. Sí estoy consciente de la preocupación y de que a veces el uso de términos puede llevarnos a concluir, a mezclar cosas. Una cosa es tengo operaciones observadas, otra cosa es la empresa no existe. Una empresa fantasma es una empresa que no existe. No es el caso, diputado. Creo que ahí hay un error también en el tema de la terminología. Me pregunta por... Voy a ir de último hacia para atrás. La denuncia de SECOES por la subasta de vehículos de Ajepra efectivamente se presentó una denuncia que se está atendiendo y como yo he dicho desde el día uno y lo voy a decir hasta el último día del trabajo de la Contraloría, la Contraloría no puede ser quien echa a perder los procedimientos de investigación adelantando juicios y señalando fuera del procedimiento quién es o no responsable de qué. El procedimiento existe, eso es cierto, la denuncia existe, eso es cierto y en su momento se tendrá que resolver y se sancionará. Tengo que decirle, diputado, que hay resoluciones hoy que apenas después de cinco años estamos iniciando la secuela procesal de la parte del amparo. O sea, no es para nadie desconocido que los procedimientos en este país son todo menos ágiles. Y yo les acabo de presentar una relación de todo el litigio que se tiene que hacer y todo el tipo de recursos, ahí ahorita mis compañeros lo están poniendo, ahí están. Todos esos recursos y todos esos medios de defensa tienen todos y cada uno, pero no nada más en un momento específico. Contra cada acuerdo de la Contraloría procede algún tipo de recurso de estos. Que yo tengo que, bueno, no yo, mis compañeros de las áreas de investigación y sustanciación tienen que litigar y en algunos casos procedimientos que están desde el inicio, es decir, de las auditorías que se hicieron en la administración anterior todavía no se concluyen. Algunos otros no solamente están concluidos, incluso hay confesiones, hay unas sanciones impuestas en materia penal por algunas personas que confesaron el delito y repararon el daño, hay algunas otras que no. Y quiero decirle, diputado, porque esto me parece también que es muy oportuno que la gente que nos está viendo lo sepa, la Fiscalía Anticorrupción no le reconoce a la Contraloría del Estado el carácter de parte dentro del procedimiento de investigación en materia penal. es decir, nosotros denunciamos y a partir de ese momento es la Fiscalía la que tiene la responsabilidad del trabajo y yo le he pedido copias de expedientes para poder incorporarlo en la investigación en materia administrativa y me las ha negado porque no me reconoce personalidad. Entonces, es decir, yo creo que abona, digamos, a una correcta, un diálogo correcto separar que lo que le toca a la Contraloría es la responsabilidad administrativa es de la que yo les he venido dando cuentas. La responsabilidad en materia penal atiende a otro ente público distinto que supongo también vendrá en su momento y tendrán ustedes la oportunidad de hacerle los planteamientos en materia de investigaciones penales. Por lo que hace a las investigaciones en materia administrativa lo que puedo informar es lo que ya informé en datos duros. Me parece yo supongo que la diputada Euterpe me va a pedir que sea más breve en la respuesta. ¿Quería hacer uso de la palabra? No, ok. Pero me parece muy importante contestarle lo que me preguntó respecto de García Alcocer. Muy importante. Nada más rápidamente porque no voy a eludir ningún cuestionamiento. No es esa mi intención. Yo quiero responderle porque además existen respuestas para estas preguntas. A ver, efectivamente, el gobierno del Estado de Quintana Roo contrató un despacho para hacer la parte que como Estado no podemos hacer. Es decir, nosotros no tenemos abogados preparados, capacitados y con el ejercicio o no sé si decir la preparación pero no estamos, no tenemos una estructura que litigue a nivel internacional. O sea, el litigio internacional no es las materias que nosotros trabajamos aquí. es decir, las reglas de litigio internacional, o sea, ir a Bahamas, ir a Inglaterra, ir a Francia, ir a Estados Unidos, ir a Panamá, litigar asuntos conforme a las reglas de cada uno de estos países. perdónenme, sí, lo reconozco, no tenemos esos abogados o ese aparato porque es algo que no se hace normalmente. No es un aparato que estaba ahí y del cual podíamos disponer. Cuando teníamos que tomar la decisión acudimos con quien tenía las mejores credenciales. Yo le invito a usted y a cualquiera de las personas que nos ve y nos escucha que vea quién es el despacho de García Alcocer y si este despacho existe o no existe. Es uno de los mejores despachos a nivel nacional y que tiene y acreditó tener los vínculos y los contactos y toda la estructura para poder litigar estos asuntos a nivel internacional bajo las reglas del derecho internacional, particularmente una regla que existe en Estados Unidos para través de la cual ante la presunción de la sustracción de los recursos se puede intervenir a nivel bancario y a nivel de una serie de temas adicionales. No puedo profundizar mucho sobre esos temas por razones obvias pero en México existe el derecho bancario digo el secreto bancario en Estados Unidos no, cuando se acreditan ciertas hipótesis. Entonces lo que queríamos era jalar por ahí obviamente la hebra por ahí. Por eso se acudió a este despacho. Ahora, el informe que el despacho entregó se notificó yo tengo la evidencia en su momento a la Unidad de Inteligencia Financiera al SAT a la Fiscalía General de la República a la Fiscalía General del Estado es decir a la Comisión Nacional Bancaria de Valores es decir nosotros con esa documentación no es un tema de que oye recibí el informe y luego me senté en él o lo guardé en una gaveta si hubiera sido así yo entendería la preocupación porque entonces podría parecer que estamos simulando no toda esta documentación se ha adicionado a los expedientes de las investigaciones que tienen que se están siguiendo y que sirven para los fines obviamente de la ubicación de estos bienes dinero o bienes que pudieron haber sido sustraídos se refiere solamente en esto quiero ser muy claro a lo que está fuera del país no a lo que está dentro del país sino lo que se llevó o lo que se presume que pudo haberse llevado fuera de las fronteras del país y efectivamente existe un porcentaje que es una es una especie de bono de éxito que se descuenta de primero se tiene que descontar el anticipo y sobre la diferencia entonces yo te puedo dar pero para eso el propio contrato establece que sobre los montos depositados en las cuentas del Estado o sea el que la hayas encontrado no te hace dar derecho a cobrar nada solamente puedes cobrar sobre lo que efectivamente haya ingresado a las arcas del Estado entonces me parece que ya en el contexto pues entiende que el trabajo era impensable que no se hiciera porque entonces si no se hubiera hecho la contratación la cuestionamiento que usted quizás me estuviera haciendo es por qué no se hizo si presumimos que existe esta salida de los recursos del país entonces que hicimos lo que nos tocaba hacer ir a buscar esa información y entregárselas a las autoridades federales que usted sabe que incluso hoy han ampliado algunas acusaciones hacia delincuencia organizada derivado justamente de muchos de estos trabajos que se han venido realizando y digo si quiere le hago un par de comentarios adicionales o lo que usted me diga o lo puedo tratar con usted en privado muy bien secretario la verdad es que yo creo que cuando hablamos de este tipo de contratos a los despachos y no se especifica para qué son realmente la sospecha es de que si están haciendo un trabajo adicional de lo que deben de hacer las dependencias locales me queda claro que este despacho está trabajando para lo que está fuera del país pero eso no lo sabe la gente claro no tendría por qué porque en realidad ese contrato estaba reservado en realidad ese contrato fue una filtración por las razones obvias de la materia que tiene ese documento y porque ese documento yo le digo el resultado de ese documento fue entregado a las autoridades que están haciendo investigaciones investigaciones que usted y los quintanarrores saben que no se han acabado procedimientos que están todavía vivos y que es muy importante seguir manteniendo una cierta discreción sigilo con la finalidad de que no sean advertidos pues quienes incumplieron con su obligación con su responsabilidad pública esa es la razón abusaron abusaron muy bien secretario gracias por sus respuestas al contrario